Cuidado, cuidado. ¿Cómo estás? Están acá, están acá. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, pero todos prendan su luz. Sí. Allá van, allá van, allá van. Niñas. Vamos a caminar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pero vamos a pasar por aquí bien. Es que justo... Aguas ahí. A ver, por acá, por acá. Pasen, pasen, pasen. Sí, tengo que ir avanzando porque aquí mis criaturas ya... ¿Cómo están, niños? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, de vacaciones. Ay, pues para eso son, ¿no? Para ti, su verdad. Pues, pues, son mi vida entera. Vamos avanzando porque ya se me ponen. Este, sí, pues no sólo eso, ¿no? Sino al final, bueno, me dedico a la escuela, con las clases diarias en la escuela, en sus clases de baile, en sus clases de gimnasia, en todas y bueno, obviamente, pues trato de que en vacaciones también tener, pues, planes padres con ellas, ¿no? Oye, Yeri, y de pronto, darte este tiempo con las niñas, como mamá, como empresa, como actriz, ¿cómo le haces para manejar todos los tiempos? Pues es que se puede, lo hemos platicado antes, ¿no? Creo que ahora sigue coordinándose en tiempos y con tiempo se puede lograr hacer todo. Yo la verdad es que soy bastante coordinada con mis tiempos para estar con ellas, para mi trabajo, para mi tiempo también, y entonces además ellas cuando se puede que me acompañen aunque sean viajes de trabajo vienen conmigo, me encanta que también sepan pues lo que hago, que sean parte y que me acompañen. En ese aspecto, Yeri, nunca ha habido digo, ahorita ya están más grandes ya tienen, nunca ha habido como un reproche por parte de, a lo mejor de que me dejaste porque sabemos que esta carrera es difícil, ¿no? No, nunca, no, la verdad es que son unas niñas que al contrario siempre les he dicho, ¿no? En mí creo que lo que yo quiero que ellas ven en mí es una mujer que pues que es trabajadora, que es buena mamá, que está con ellas, que es su prioridad, mi prioridad siempre son ellas, pero bueno, yo he trabajado toda la vida, ¿no? y no porque seas mamá vas a dejar de ser productiva, o de hacer lo que te gusta o de realizarte también como profesional creo que eso es algo, como un comentario que a nadie, a ninguna mujer le va a gustar ¿Y cómo ves que ya te querían...? ¿Y cómo ves que ya te querían...? Ah, eso no se los voy a contar ¿Ya te querían inventar romance con Luquillo? Oye, ¿cómo que se las declaraciones? No, no sé, no, pues lo único que yo creo que ya lo platicamos Ya lo platicamos la vez pasada que llegué también, que no sé, ustedes parece que ustedes... Pero lo de Luquillo no Pero no te habíamos visto lo de Luquillo No, fue una broma, una broma Tampoco dijo, es una mujer muy mapa, ¿cuándo? Ah, bueno, pues gracias, ya la vez pasada les dije que siempre se agradecen se agradecen los piropos Claro, pero... Oye, y tus guías no te comentan de que, pues, busca una pareja, mamá o algo así Ahí ves que sucede Bueno, pero es que esos datos ya... Acuérdense que me los guardo para mí, ¿vale? Oye, ya ven, Karen, ¿en redes sociales buscar? ¿Eh? ¿En redes sociales alguna aplicación? Pues no, no sé, la verdad es que la vez pasada también ya platicamos del tema Y creo que, pues, no tendría nada de malo La verdad es que hay personas, hombres y mujeres, que no son muy dados a salir a un restaurante o a algún lugar a conocer a alguien, entonces, si es una... no sé, la verdad es que yo no estoy en contra Y ha habido muchas historias de éxito, ¿eh? Conocidas de gente que conoce, gente interesante y gente valiosa Oye, ¿y cómo ves el debut actual de tu mamá? Eh, pues no lo vi, estábamos de viaje, pero bueno, pues, este... Pues bien, yo creo que ella se divierte Y ustedes saben que ella tiene más vida social que ninguno de nosotros Que le encanta el argüente ¿Le has dado algún consejo ahora que... Este, pues, bueno, la verdad es que ya, ya es una mujer, este, que más bien le encanta dar consejos, ¿no? No, pero de actriz a actriz Bueno, pues, la verdad es que no, no me lo pidió ¿Que la esperabas? No, 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 fue una sorpresa también Chicos, me tengo que ir, los quiero ¿Le has pedido a tu mami que no hable de ti? Gracias, los quiero mucho ¿Irás a verla ayer allí? Sí, claro ¡No, no, no! ¿Cómo se llamaba? Lo había dado la hora Sí, claro o no, 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 no. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias!